... Vamos a hablar de salud y por eso está con nosotros Domingo Pérez León. El doctor Pérez León es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, bienvenido. Hola, María José. ¿Qué viene eso de antienvejecimiento? Sí, anti-aging, en inglés. Yo creo que es de los primeros, desde luego en España, que ha hablado de este tipo de medicina, que se ha preparado, que ha estudiado, que se ha documentado. Sí, pues precisamente soy de las primeras promociones porque el objetivo de la medicina antienvejecimiento, fíjate María José, estaba orientado para crear ciudades senior. Iban a ser unas ciudades, pero con esto de la crisis se ha venido todo abajo. Y entonces querían especialistas en medicina antienvejecimiento para tratar a estas personas ya en edad avanzada en este tipo de ciudades que iban a tener todo este tipo de cuidados. Qué barbaridad. Bueno, que hoy lo de la, como vamos cumpliendo nosotros también años, lo de la edad avanzada debe ser a partir de los 100, ¿no? Sí. Porque si no, ya estamos en edad avanzada. Efectivamente. Ay, Dios mío. Bueno, pues si quieren ustedes participar, lo pueden hacer a partir de este momento, marcando el 915-496-100. 915-496-100. Doctor, desde un punto de vista natural, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, que además es básico, ¿no?, para defendernos de los males de nuestro entorno? Bien, tenemos que decir que, para todos aquellos que nos escuchan, si quieren tener un buen sistema inmunológico fuerte, potente y robusto, para poder, de alguna forma, defendernos contra virus, contra bacterias, contra microorganismos que nos pueden afectar, son necesarios tres requisitos, María José. A ver, uno, a punto. Primer requisito. Sabes que el 80% de nuestro sistema inmunológico lo tenemos en el intestino. Entonces necesitamos sin violín y vientre plano, porque sabemos que un buen aporte de bacterias aprofitas, como las que contiene sin violín y vientre plano, va a mejorar el funcionamiento global de unas estructuras que denominamos placas de Peyer, y que son las responsables del 80% del sistema inmunológico. Otro pilar es la vitamina D. Si tenemos la vitamina D baja, nuestro sistema inmunológico se va a ver perturbado, no va a funcionar correctamente. Precisamente, Mundo Natural, consciente también de todo esto, ha desarrollado un preparado que es el Vita D3, que viene en forma de gotitas, María José. Se coge un gotero y lo podemos poner directamente en la lengua, debajo de la lengua, justamente antes del desayuno, de la comida y de la cena, es decir, tres veces al día. Y el tercer pilar del sistema inmunológico es el hierro. Fíjate que cuando decimos que el sistema inmunológico tiene que estar activo, los primeros que van al foco donde está el problema son los macrófagos. Y los macrófagos no se mueven si no tienen hierro, si no hay hierro suficiente. Entonces, en el caso de tener una deficiencia en hierro, por eso hay que medir la vitamina D, hay que medir también el hierro. La flora intestinal ya es mucho más difícil de medir, pero bueno, simplemente aportando el simbio y el vientre plano, con eso lo podemos controlar. Pero si tenemos una deficiencia en hierro, estos macrófagos ni se mueven, o sea, no te defienden para nada. Entonces, los tres pilares básicos serían el hierro, la vitamina D, que la podemos complementar directamente con Vita D3, el ecosistema intestinal, que lo podemos también complementar con simbio y el vientre plano, y para abordar de una forma global el sistema inmunitario, también podemos aconsejar este preparado llamado Ilmuno Plus. Ilmuno Plus, que contiene echinacea, contiene el hongo sitaque, que es un hongo inmunostimulante, gracias a los betaglucanos que contiene, y también contiene calostro, que eso sí lo has probado. Eso sí lo he entendido, lo de los betaglucanos, he puesto cara como de que supiera que está hablando, pero no tengo ni idea. Pues fíjate, Inmuno Plus también contiene calostro, que es la primera porción de leche materna que la mamá transfiera al bebé, y todo esto lo tiene Ilmuno Plus. Entonces, si queremos tener un sistema inmunológico fuerte, potente y robusto, para poder defendernos de todos los microorganismos, recuerdo, Vita D3, para regular los niveles de vitamina D, simbio y el vientre plano, una cápsula dos veces al día, en el caso de tener el hierro bajo utilizaríamos Ferrográn, que es un hierro muy natural y que no afecta al aparato digestivo, y globalmente Inmuno Plus, una cápsula tres veces al día. Y es muy importante tener el sistema inmunitario fuerte, porque la alimentación que llevamos en la actualidad, el estrés sostenido y mantenido durante mucho tiempo, y las emociones, los problemas emocionales, también producen una bajada brusca de nuestro sistema inmunológico. Las emociones que producen conmociones. Conmociones, efectivamente. Está con nosotros el doctor Pérez León, los productos que se han recomendado hasta el momento y otros que se recomiendan en este espacio, los encuentran en Herbolarios, en Farmacias, y también en las parafarmacias Mundo Natural. Tienen toda la información a través de su página web, www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 445 31 45. Vamos con la primera llamada. Me parece bien. Antonia, adelante con su pregunta. Hola, Antonia. Creo que se llamaba Antonia. Antonia se nos ha ido. Bueno, pues mientras recuperamos a esta... Ya parece que está Antonia. Parece que está. Sí. ¿Hola? Antonia, has visto cómo... Sí. ¿Dónde estaba usted Antonia? Que yo le estaba saludando. No la he escuchado yo. Bueno, cuéntenos Antonia, su problema. Perdona, que no la he escuchado. No, nada, nada, nada. Ahora sí le oigo muy bien. Bueno, bueno, pues adelante, que no me voy a enfadar con usted. De momento no me voy a enfadar. Sí, vale, muchas gracias. Diga la pregunta, por favor. Le quisiera preguntar al doctor que yo tengo mucho dolor de espalda, de pierna, no me deja dormir, no descanso lo suficiente. Y ahora tengo entendidita también en la mano. Ajá. Es un dolor que no soporto. Yo tengo 24 horas el día de los dolores corporales. Entonces quisiera saber qué solución me puede ofrecer él. Bien. ¿Tiene sobrepeso usted? ¿Tiene exceso de peso? Sí. Tengo 75 kilos. Vale. Y soy muy bajita. En principio, para mejorar su sistema... Yo también tengo, eso también es otro problema. ¿Hipotiroidismo tiene también? Sí. Vale. La tensión alta. Tengo un poco de todo. Bueno, tiene un poquito de todo. Tiene de todas las especialidades, casi. Sí. Esta señora es muy egoísta. Bien. Es lo primero que tiene que tratar, doctor. En principio hay que bajar un poquito de peso. Estoy con el tratamiento. Hay que bajar un poco de peso, que eso le ayudará también a que esté mucho más despejada, que se deshinche un poco. Para ello le proponemos, sin violín y quemagrás, una cápsula media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y pídanos la dieta paleolítica. La pide así, dieta paleolítica, que la puede solicitar a través de... Yo me escucho muy mal, que la otra vez estuve apuntando también lo que usted... Dieta, a ver si me oye a mí bien y yo hago de eco del doctor, que es una cosa muy divertida. A usted sí le oigo muy bien. Dieta paleolítica. Dieta paleolítica. Espera, doctor, que se lo voy a decir yo que parece que no es por nada, no se me ponga celoso, pero parece que a mí le llega mejor el sonido. Tiene la voz más aguda. Sí, es mucho mejor. Bueno, tampoco se exceda usted. Dieta paleolítica. Sí. Eso lo puede pedir en para farmacias Mundo Natural. Vale. Y tiene que tomar también sin violín y quemagrás, una cápsula media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. O sea, tres veces al día. Después ya para meternos sobre el aparato osteolocomotor, músculos, tendones, articulaciones, aquí sería indicado que tomara Artifin, dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y hay que regular también la tensión muscular, porque los músculos cuando están tensos, están contraídos, esto provoca también dolor. Entonces tiene que tomar también Tendi Plus, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena. Es decir, tres veces al día. Y para mejorar lo que es la microcirculación, para que la sangre esté más fluida, tiene que tomar Omega 3 Plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Es decir, tres veces al día. Si tiene problemas... Omega 3 Plus. Omega 3 Plus. Y si tiene problemas con el sueño, con los nervios, que no duerme bien, también sería indicado que tomara Cal Plus. Y esto tomaría una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. También para que esté más tranquila, más relajada, más sosegada y que pueda conseguir un buen sueño. Porque sabemos que la primera parte del sueño regula la parte física del organismo y en la segunda parte del sueño regulamos la parte emocional. Y yo creo que con todo esto ya tocamos la parte del osteoarticular, la tendinitis, el problema de bajar peso. Y con esto yo creo que se puede sentir mucho mejor. Pero no olvide tampoco la dieta, ¿eh? ¿Apuntó todo, Antonio? Sí, sí, le he apuntado todo. ¿Alguna duda? Bueno, el miércoles, el martes tuve el médico, porque me hicieron radiografía de la espalda y salió osteoporosis. ¿Osteoporosis? Sí. Y aquí en el hombro, en el hombro, también me ha salido el muñequí que está muy devastado. Sí. Bien, pero el problema de osteoporosis, porque le tengo que recordar que la osteoporosis no duele, pero sí puede tener un riesgo de fractura de los huesos o bien de la zona lumbar o de la cadera. Entonces, orientado para la osteoporosis, puede tomar un preparado que se llama Osteowar, que contiene calcio con un poquito de vitamina D, contiene también un poquito de magnesio, contiene un poquito de boro y vitamina K1. Y lo vamos a combinar con la triaragonita, una cápsula antes del desayuno y de la comida. Y si puede, hable con su médico para que le realice unos análisis de la vitamina D. Y en el caso de que la tenga baja, recuerde que la vitamina D es la que dirige la formación de hueso. Entonces, si la tiene baja, puede tomar también Vita D3, de mundo natural, que viene en forma de gotas, y viene como un gotero, entonces toma medio gotero, se lo introduce debajo de la lengua, y lo puede tomar medio gotero al desayuno, medio a la comida y medio a la cena. Pero lo ideal es que mire primero cómo tiene sus niveles de vitamina D, porque esta puede ser la causa de que se le esté produciendo esta osteoporosis, que es la vitamina del sol, vitamina D. Pensaba que me estaba llamando sol. Antonia, ¿todo apuntado? Sí, 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 la tengo toda apuntada. Muchísimas gracias. Que vaya bien. A usted. Muy bien. A usted. Ahora vamos a ver por qué estoy desesperada de dolores. Bueno, pues a ver si nos llaman un tiempo y nos da buenas noticias. Gracias, un abrazo. El teléfono de la consulta privada del doctor Pérez León es el 91 597 4030. 91 597 4030. ¿Nos vamos a la redacción de nuestro programa, doctor? Pues me parece muy bien. Allí tenemos a Irene de Frutos, que está recibiendo llamadas, correos electrónicos de nuestros espectadores. ¿Qué nos dicen, Irene? ¿Qué hay, María José? Estamos en la redacción y nos hemos dado cuenta de que los problemas a la hora de hacer la digestión son constantes en las llamadas y los mensajes de nuestros espectadores. Por lo general, explican que sus digestiones son lentas, con ardores, y que a pesar de haber ido a diferentes médicos, ninguno les ha dado solución. El caso de Ramón nos llama especialmente la atención. Él cuenta que hace cinco o seis comidas pequeñas en vez de tres, que no come apenas fibra y que tampoco come apenas verdura. Siente que ha mejorado, pero que le falta algún complemento natural. ¿Qué le podríamos recomendar? Pues ahí está Irene de Frutos y todas las preguntas que van haciendo nuestros espectadores. Hay que saber que los americanos, que lo estudian prácticamente todo, han hecho estadística de los motivos de consulta en los ciudadanos americanos y han visto que, precisamente, estos problemas que en redacción han visto que se preocupa mucho la gente por este tipo de malestares, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los ciudadanos americanos. Digestiones lentas, digestiones pesadas, hinchazón abdominal, problemas de esterimiento, son los problemas más frecuentes por los cuales consultan los ciudadanos americanos, pero yo te puedo decir que en España sucede lo mismo. En mi experiencia personal tratamos muchos pacientes de problemas digestivos. Primero, porque se come muy deprisa. Yo, habitualmente, observo la sangre, cojo una gotita de sangre del dedo y la observo a microscopía de fondo oscuro y no puedes imaginarte la cantidad de residuos, de tóxicos que aparecen en la sangre y que se cuelan, precisamente, por el intestino. Entonces, aconsejamos, en estos casos, un preparado llamado Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Esto nos sirve para drenar, para impulsar esos jugos hepaticobiliares, que son muy necesarios para que se emulsionen bien las grasas y facilitar la digestión. También, el comer deprisa provoca que lleguen fragmentos de alimentos insuficientemente digeridos al estómago y al intestino, y esto produce gases. Recomendamos, en estos casos, también enzimas digestivas, como es el panqueogran. De ahí ese libro de la enzima prodigiosa, de las enzimas, precisamente. Y, muy importante, en estos casos, siempre que tengamos un problema del aparato digestivo, es muy importante hacer un saneamiento, una regulación y una modulación de la flora intestinal. Eso lo conseguimos con simbioline vientre plano, que nos va a aportar bacterias saprofitas, bacterias buenas, bacterias amigas, que se van a integrar en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal, donde viven y conviven con nosotros del orden de kilo a kilo y medio de bacterias. ¡Qué barbaridad! O sea, que es muy importante tener en cuenta lo que es el equilibrio de la flora intestinal. Y, en el plano alimentario, en el plano nutricional, evitar la fruta y los postres después de comer. Y, con todo esto, y si nos piden la dieta de las 4 P's o la dieta paleolítica, van a ver cómo su digestión va mejorando. Porque, recuerden lo siguiente, que la salud comienza en el buen funcionamiento del aparato digestivo. ¡Qué importante, verdad! ¡Qué consecuencias! Por eso, muchas veces que hacen preguntas que aparentemente no tienen que ver con él, pues el doctor siempre hace una recomendación en esa línea. Esos productos los encuentran en herbolarios, en farmacias y también en las parafarmacias Mundo Natural. Por ejemplo, tienen una en Valencia, en la Gran Vía de Ramón y Cajal, número 25, o en Madrid, en la calle Fernando el Católico, número 2, en Alcalá, 129. ¿Vamos con otra llamada? Vamos a ello. Vamos con ella. María Teresa, bienvenida. Hola, María Teresa. Adelante con su pregunta. Muy bien, pues mire, lo que me pasa es que yo tengo el equilibrio, pues por lo visto lo tengo mal. Y entonces, bueno, yo a lo primero empecé yo, pues resultó que me daba unos trastazos para acá y para allá y una cosa terrible. Yo no podía andar, me tenía que estar en los escaparates esperando para que yo pudiera andar porque es que era una cosa fuera de serie. Yo lo he comentado con los médicos, pero no había forma de... O sea, no me han dado resultados de nada. Y entonces me echo, pues con una garrota y entonces, pues un bastón, pues es lo que llevo y es lo que me beso. Pero yo es que todavía no soy mayor y, francamente, pues a mí me gustaría que me dieran algo para quitarme. No, si no puede quitarme, por lo menos que me... Que tenga más seguridad usted también. Claro. ¿Qué edad tiene? Cuando estoy en casa, usted no sabe, hay veces que tengo que sujetarme, porque me caigo, me voy a caer. Y me doy pa' un lado y pa' otro. Claro. ¿Qué edad tiene usted? No sé que no habrá una cosa para estas cosas. Sí. Le preguntaba qué edad tiene usted en la actualidad. Bueno, tengo 76 años. 76. Bien, pues... Bueno, no soy también en eso, soy mayor, lo comprendo, pero no... Sí, que no tiene 142. Pero no tiene por qué tener... No, estaba hablando porque además la expectativa de edad que nos ha dicho el doctor, estamos preparados para vivir muchos años. 160 y algo. Por eso, o sea, que fíjese lo que queda. Pues no se preocupe, vamos a indicarle, en primer lugar, hay que tratarle la zona cervical. Para ello, le vamos a indicar Tendi Plus, para relajar la musculatura de las cervicales, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Vamos a mejorar también la microcirculación con Omega 3 Plus, que fluidifica la sangre, dos perlas al desayuno, dos... Es que no le oigo mucho, no sé qué me ha dicho, me ha dicho que tome una... Tendi, se llama Tendi Plus. Tendi Plus. Tendi Plus, de tendón, Tendi Plus, una cássula antes... Ay, perdóneme, pero es que no le oigo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, María Teresa, el doctor lo va a explicar y luego nuestros compañeros desde producción le llamen para que tome nota de todo. Lo va a seguir explicando... Ay, sí, se lo agradezco, porque es que no le oigo bien. Vale, usted coja la idea de cómo valoramos este problema dentro de la medicina natural, ¿no? Entonces, tenemos que tratar la parte de los músculos cervicales, porque la sangre sube al cerebro por las carótidas y por las arterias vertebrales a nivel de las cervicales. Entonces, a veces, una tensión muscular, una artrosis, puede generar un déficit de riego sanguíneo por esta vía, por la zona cervical. Entonces, Tendi Plus, una cápsula antes del desayuno, comida y cena. Vamos a fluidificar la sangre con Omega 3 Plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Como ya sabemos que a medida que entramos en años hay un déficit de la coenzima Q10 y esta coenzima es muy importante para tener unos buenos niveles de energía, le aconsejo también tomar coenzima Q10 Plus, una al desayuno y otra a la comida. Y, por último, le voy a aconsejar un preparado homeopático para lo que es el vértigo, mareo, inestabilidad, que se llama vértigo gel con H. Y esto hay que tomar unas 25 gotas con un poquito de agua de 3 a 6 veces al día. Y verá como con todo esto, mejorando la circulación, la tensión muscular, ese problema que tiene, le va desapareciendo. Ahora, llamando desde producción para que María Teresa pueda apuntar todo, seguimos recibiendo llamadas. Toribia, ¿qué tal? Bienvenida, díganos, señora, díganos. Yo quería consultarle al doctor, que tengo artrosis degenerativas, tengo las manos, los dedos, por ejemplo, siempre he inflamado, pero ahora hace uno ya como 3 meses que me da muchísimo mareo, pero más en la cama, estando cuando me doy la vuelta de un lado a otro, cuando me levanto y me gira el techo o me va como la cabeza como adelante para atrás. Y me han hecho revisiones de a ver si era la parte mandibular y todo eso, no me ha salido nada, el oído tampoco. Y me han dicho que puede ser las cervicales. Sí, precisamente acabamos de ver un caso que sospechamos también que son las cervicales. Sí, el tema de la mandíbula es importante porque si tiene brusismo nocturno, cuando tiene brusismo, cada vez que aprieta la mandíbula se descargan como 400 kilos de fuerza directamente en la zona cervical. Y esto compromete los músculos cervicales y esto le puede favorecer también el problema del vértigo, mareo y inestabilidad. Entonces, vamos a aconsejarle, en primer lugar, para esa artrosis degenerativa que tiene, artifin, dos cásulas antes del desayuno, de la comida y de la cena, artifin. Artifin. Y lo vamos a combinar con tendiplus. Tendiplus. Tendiplus, de tendón. Plus, tendiplus. Una cásula antes del desayuno, de la comida y de la cena, es decir, 3 veces al día. Sí, sí. Vamos a mejorar también la fluidez sanguínea con Omega 3 Plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Sí. Y para tratar lo que es el síntoma en sí, el vértigo, el mareo, esos giros que nota como que le gira el techo, tiene que tomar también vértigo gel. Y esto tomaría unas 25 gotas con un poquito de agua, de 3 a 6 veces al día. Es decir, si con 3 veces al día ya la sensación esta desaparece, pues nada le falta más, pero hasta 6 veces al día lo puede tomar. ¿Usted se cansa también? ¿Nota un poquito que la energía está baja? No, no tengo energía baja. Lo que tengo es que el brazo derecho, el hombro, me duele muchísimo y no me puedo, por ejemplo, hacer una... Por ejemplo, rascarme o prenderme a un botón para atrás y esas cosas. Bien, también en el punto donde esté nota que tiene ese dolor, se puede aplicar una cremita con arpagofito que se llama ArpaSul en gel. Se lo aplica a modo de masaje y así tratamos el problema desde dentro con el Artifin, el Tendi Plus, el Omega 3 Plus. Y por fuera puede aplicar, donde sienta ese dolor, el ArpaSul en gel en forma de masaje y apretando un poquito en la zona dolorida. Ya, ya. Y pídanos... ¿Está con sobrepeso también? Sí, yo siempre fui muy delgada y después de la menopausia... Ha cogido un poco de peso, ¿verdad? Sí. Pues pídanos la dieta también paleolítica. Paleolítica. Dieta paleolítica y lo puede también acompañar con simbioline quema-gras para ayudar a activar el metabolismo y que baje esos kilillos de más porque esto también afecta al problema que tiene articular. Sí, lo estoy intentando. Doctor, ¿vosotros tenéis alguna consulta? Porque tengo a mi hija de 27 años que tiene escoliosis y tiene también... Le dijeron que... ¿Cómo se llama este? Que no tiene fuerza en las muñecas y eso. ¿La consulta...? ¿La consulta...? ¿La consulta privada? ¿Quiere que le dé el teléfono a la consulta privada, doctor? Sí, por favor. Es una enfermedad nueva que ha aparecido hace unos tiempos que algunos médicos le aceptan, otros no. Ahora mismo no me viene el nombre. ¿No será fibromialgia? Sí, fibromialgia, exactamente. Ah, bueno, pero eso sí está aceptado ya. La fibromialgia ya es un problema aceptado ya. Sí, pero aquí su médico de cabecera, cuando se estuvo tratando en Tarragona, pues le llevábamos ahí a una doctora, pero después cuando viene aquí a Madrid, pues ya la cadera de cabecera no se dice. No, que eso son cosas a veces, ideas de cada uno, pero cada vez está peor, ¿sabes? Bueno, pobrecita. Pues si tiene para tomar nota, yo le digo el teléfono a la consulta del doctor. Es el 91-597-4030. 40-30. Muy bien. Hay que llamar allí para... Sí, allí para pedir. ...cita y dirección, ¿no? Exacto. Eso es. Vale. Muchísimas gracias, doctor. A usted por llamar y por participar. Muy bien. Hasta la vista. Gracias. Bueno, qué cosas, ¿no? Dice, no es tan reciente, está diagnosticada ya desde hace tiempo, pero sí es verdad que en algunos... Sí, yo recuerdo, pues hace como unos 20 años, se consideraba la fibromialgia como algo psicológico, ¿no? Sí. Y ahora ya, pues según la Organización Mundial de la Salud, si pulsamos 18 puntos sensibles que ya están distribuidos en el organismo y son dolorosos a la presión, es un diagnóstico de fibromialgia. Pero sabes que la persona con fibromialgia, además del dolor, también se nota cansada, decaída, con falta de memoria, atención, concentración. Por eso, estos complementos dietéticos que indicamos, como es el Artifin, el Tendi Plus, que nos ayudan al aparato osteolocomotor, como es el Omega 3 Plus, para fluidificar la sangre y que llegue de forma más adecuada al oxígeno, a las células, o también a través de la Coenzima Cuide Plus, porque estas personas están muy bajas de energía. Y sabemos que la Coenzima Cuide Plus estimula las cadenas respiratorias mitocondriales. Así viene usted lleno de energía con tanta Cuide Plus. Fíjate que la mitocondria era una bacteria, originariamente, cuando se formó la vida, no sé cuántos millones de años, entró una bacteria dentro de la célula, hizo una simbiosis y aquí se generó la vida. Y esa bacteria que, originalmente, entró dentro de la célula, es lo que hoy llamamos mitocondria. Curioso. O sea, que ha sido una transformación en mitocondria, o sea, que, de alguna forma, la bacteria tomó el control de la célula y, precisamente, una de las sustancias que estimula a la mitocondria, que es la central de energía, es la Coenzima Cuide Plus, que es una coenzima bioactivada. Esto hay que decirlo claro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues significa, sabes que en el mercado existen muchas coenzimas Q10, de muchas firmas, pero no son bioactivadas. También son buenas, hay que decirlo. Pero la bioactivada le quita un trabajo al organismo para poder activarla, entonces va más directa, va al grano y estimula rápidamente estas cadenas respiratorias. O sea, que se pone a trabajar antes. Rápidamente. Pues hay que bioactivar aquí a mucha gente, doctor, para que nos espabilemos, como con la Coenzima Q10+. Coenzima Q10+. Doctor, al principio del programa hablamos de proteger nuestro sistema inmunológico desde un punto de vista natural. Por favor, ¿nos recuerda su consejo? Sí, hay que recordar que existen tres pilares básicos si queremos tener un sistema inmunológico potente. Los tengo apuntados. Por un lado es la vitamina D, podemos recomendar Vita D3, que es vitamina D, la vitamina del sol. Por otro lado el hierro, si no tenemos hierro no funciona bien nuestro sistema inmunitario. Y el tercer pilar básico es el ecosistema intestinal, la flora intestinal. Por eso proponemos sin violine vientre plano. Y si queremos ya, de forma global, estimular la parte inmunológica, recordar ilmunoplus. O sea, que el trípode básico, los tres pilares básicos es hierro, vitamina D y flora intestinal y globalmente ilmunoplus. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias. Muy bien. ¿Mañana vendrá? Pues por supuesto que sí, María José, no te voy a faltar. Por mañana estará con nosotros el doctor Pérez León, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Los productos que aquí se recomiendan los encuentran en Herbolarios, en Farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural. Por ejemplo, en Valencia, la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, o en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2 o en Alcalá 129. Siempre, desde cualquier punto de España, que nos vean a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es y con un teléfono de información en el 91 445 31 45. Nosotros nos despedimos deseándoles que sean felices, pero puestos a ser felices no sean un poquito felices, ni siquiera un muchito felices, sean ustedes excesivamente felices. Adiós. Adiós.